Música Quedo boca arriba, con su cuerpo encima Grita y desafina, se mueve tan fina Se mueve pa' mí, dejo de sufrir Cuando ella se va, no puedo dormir Baby no lo entiende, como está moviendo Movimiento mata, situación me tasa Baby no lo entiende, como está moviendo Movimiento mata, situación me tasa Si todo hará va bien, si no dejamos ser Y si caiga el sotén, y nos deja mover Soy adicta tu fiel, baby lo único que puedo ser es fiel Cada beso que te doy dará ser ver, que como yo nadie te la está tan bien Quedo boca arriba, con su cuerpo encima Grita y desafina, se mueve tan fina Se mueve pa' mí, dejo de sufrir Cuando ella se va, no puedo dormir Baby no lo entiende, como está moviendo Movimiento mata, situación me tasa Baby no lo entiende, como está moviendo Movimiento mata, situación me tasa Todo pasa, y eso me encanta Que el tiempo pase, si todo nos pasa Son muchas las cosas que yo quiero hacerte Esta es mi móvil, no te miento, vente Ver tu movimiento, muerte en la mente Todo lo que hago es pa' no perderte Quédate, eh, eh, quédate Que la noche lara no me lleve sola y nena Solo quédate, eh, eh, quédate Que la noche lara no me lleve sola, mamá Quedo boca arriba, con su cuerpo encima Grita y desafina, se mueve tan fina Se mueve pa' mí, dejo de sufrir Y cuando ella se va, no puedo dormir Baby no lo entiendo, qué me estás haciendo Tus besos me matan, tu cuerpo me caja Baby no lo entiendo, qué me estás haciendo Tus besos me matan, tu cuerpo me caja Y en mi DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!